Corre y corre sin mirar que al final yo voy a estar Salta, juega, corre y vuela, quema todo en esta rueda Duérmete y despiértate que en tus sueños yo estaré Cigarrillos de mentol, inciensos de cristal que embriagan tu temor Una foto sin color que juega en un cajón con dulces y perfumes Y se duerme entre agujas Conexión de amor y alcohol en un frasco de ilusiones Sueñas con hadas grises Esperando una señal que encandile a las estrellas Risas de soledad Viste esa tinta en el de piel Con el amor de tu niñez Descubres quien robó tu anís Entre texturas de amapolas Mienten tus hadas grises Hablándote de la igualdad Hablándote de paz y humanidad Risas de soledad Risas de soledad Con el amor de tu niñez Con el amor de tu niñez La noche viste su ojos de inquietudes Delatando el susurro de tus hadas al volar Y nunca las encuentras detrás de tu llanel Hay cenizas en tu espejo con ganas de gritar Y rompes el papel y escribes en tu piel Y vuelves a quemar amor dejándote llevar el sol Y como vuelves de terror Y listas a ti que eres de piel Con el amor de tu viñez Y listas a ti que eres de piel Con el amor de tu piel Y listas a ti que eres de piel Con el amor de tu viñez Y listas a ti que eres de piel Y listas a ti que eres de piel Y listas a ti que eres de piel